pues que creen no estamos en tampaón y aquí en king a quien creen que me acabo de encontrar a la colonia pues ya saben ustedes que ellos son famosos por estar en este tipo de actividades en el rescate de la cultura y nos encontramos con tabo cuéntanos cómo ves a estos chicos desde cuándo están bailando bueno nosotros tenemos bailando desde hace 10 años antes de que iniciar los concursos en ébano y el año pasado pues no tuvimos la oportunidad de venir por por falta de que los chavos estudian y todo eso pero ahorita nos volvimos a juntar y ya ya retomamos otra vez las tradiciones los chavos se vinieron desde temprano a bailar nosotros llegamos un poquito tarde porque tenemos otros compromisos pero aquí estamos siguiendo la tradición tratando de hacerla como debe de ser y luchando por preservar esta tradición por adaptarla a lo que es nuestro nuestro pueblo ébano es verdad de que si hoy me decido a bailar tengo que seguir bailando consecutivamente cierta cantidad de años bueno miren eso es para la gente que lo lleva adentro para la gente que no baila por dinero para la gente que baila por sus familiares por venir aquí a demostrar de lo que estamos hechos si hay cierto ahí en unas cosillas que nos pasan en estas fechas que nos salen fantasmas o que vemos caras o que soñamos algo así pero la tradición es bailar siete años seguidos porque si el siete es el número mágico son siete personajes y siete se podría decir que siete accesorios que que porta una que debe de portar una comparsa entonces por eso es que dicen son siete siete años de baile nosotros luego ya llevamos diez años bailando y pues no vamos a parar hasta que de plano ya no podamos una cosa cuáles son los siete personajes los siete personajes principalmente es el diablo que el diablo se vino a agregar a este tipo de danzas cuando entraron los españoles que lo trajo la iglesia católica el segundo es el vaquero que es el que calma a la bestia que es el toro y ya van tres la huasteca la huasteca se hace porque estamos en territorio huasteco el viejito que es el principal el principal personaje en todas las comparsas porque es una persona que pues ya está a punto de pasar a mejor vida lo que es el la muerte que es la que nos lleva a nosotros y hay un personaje muy peculiar que es la embarazada que ese personaje es uno de los más polémicos porque dicen que murió llevando un ser un ser inocente en vida entonces son esos siete personajes los que debe llevar una comparsa muy bien y pues los siete elementos los siete elementos tres los lleva el vaquero que es el es el cuerno no necesariamente se tiene que que tocar el cuerno el vaquero cualquier persona lo puede tocar lo puede soplar el que es el llamado a bailar a la comparsa el látigo que es el que despierta las almas para que salgan del panteón es el que las despierta es el que las motiva a salir y es el guaje que lleva el viejito porque dicen que tiene que haber agua porque las almas tienen sed entonces el guaje pues originalmente se llena de agua entonces cuando las almas vienen se toman la el agua y si hay 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 ocasiones que dicen que baja el nivel del agua eso eso es muy cierto la riata las chibarras que lleva el vaquero las espuelas y principalmente la guadaña de la muerte que es la que va a jalar a esas almas malas va a ser la que va a punzar a esas personas que se portaron mal y que las va a hacer sufrir antes de llevárselas una persona buena que vivió su vida normal esa persona duerme y al otro día muere pero no sufre es cuando se dice que la muerte se viste de dos de dos colores la muerte blanca y la muerte negra la muerte blanca te jala te lleva hacia un camino de lo mejor de paz y la muerte blanca cuando tú hiciste el mal no ella te te hace qué qué pues que pagues todo lo que hiciste y es la que te da de punzadas con la guadaña muy bien pues todo me suena muy interesante ya estoy escuchando la música creo que ya por allá 20 víctor a no por dónde está víctor acá te estoy confundiendo allá de rojo pero aquí está es un es un con manche entonces esto fue estar en tampaón con quiénes 2 3 4 5 6 6 8 9 6 9 9 7 7 10 9 10 ¡Gracias!